What's up YouTube, hoy jugaremos Bloxfruit, aquí está el chat, que estamos en directo en Twitch Que a este no lo tengo de aliado Ah no, si No, si, si, si Verga No te muevas, por favor, mi amor Oye, está pesado el tipo, eh Y no lo estoy cargando Vamos Ha encontrado una antorcha de fuego infernal Ojo, que me da algo, mira, 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 mira Antorcha de fuego Infernal Esto no se que es Nah, me quieren ver la cara, wey Ya no, no voy a caer, ya Ya no voy a caer Ah, what's up Lo siento, necesitas 100 ectoplasma para hacer un trato conmigo Es para la raza Gold Es re, re mala igual Nah, hombre, entonces Ah, él apoya con cebolla Gente, qué suerte, pues Ya me tocaba una, eh Ya me tocaba una Mola el póster de Breaking Bad ¿Verdad que sí? No, no, no Al 100, por eso Esta madre es de la altura de una persona El póster, eh Mide como unos 60 el póster Pónganse aliados, gente Que después no quiero que el Bonte Y que la cosa, eh A ver, dejen Primero mato a esta A ver si me está contando, eh Ok, 12 Uy, creo que no Ahí está, mira Ya me contó otra vez Mira Ya, ya otra vez me volvió a contar No sé si tenemos que ser unos cuantos por cada zona Todos te dan, solo que es una probabilidad Ah, entonces es una probabilidad, gente Ok, ya entendí Ya entendí Llevo 15 Eh, estoy Eh, buscando Estoplasmas No sé cómo se llaman esas chingaderas Pero ocupo 100 Para poder utilizar El, eh Lo que es La antorcha de fuego infernal, gente Si me pueden ayudar Déjenlos un toque Llego y, y, y Y los remato, ¿vale? Así podemos avanzar muy rápido 20 Llevamos 20 ¿Cuánto es la otra NPC? Es que ve como están en otro piso Y así no, no, no logro ubicar Y está muy oscuro, men Muy, muy, muy oscuro Estos dieron doble 29 29 30 Llevamos 30 32 Pero me pide 32 ectoplasma 100, perdón Y llevo 32 Tengo que matar a estos NPCs Para que Me dé esa opción Para ver Cómo va a ser Qué va a ser Mira, llevo 33 No, cuidado, men Ay, se murió Pepsi Ah, ahorita vengo Ah, que va a ir a la fábrica Va a ir a la fábrica No, yo digo Ya cuando juguemos mucho PvP Y cosas así Donde ya el farmeo Está secundario Para nosotros Obviamente ahorita No, no la voy a cambiar Porque vean la marma Cómo me ayuda para el farmeo No, no me des esto No me des esto Muchacho Llévatelo Llévatelo 47 Tenemos ectoplasmas Llevamos 49 Nos falta casi que la mitad Ya casi Te tocó la antorcha Que necesito Para conseguir la raza gold Esa mera Esa mera Eso sí Estoy ganando Muchísima maestría En la magma Ahorita Ya la tengo 390 Para mí ya es bastante Yo quisiera Dale, pégale Pégale, pégale Pégales, pégales Y no me deja Se ve calculadora Ah, no, bueno No, se murieron, güey Es que este es como venenoso No sé cómo Yo dije Qué suerte, men Que me haya tocado a mí, eh Ya me tocaba a mí una, men Nunca tengo suerte Ahora en esta ocasión Tuve suerte Me voy a dormir Cuídate, Miguel Mira, a ver Francesco se quería quedar Donde tiene que ir No 54 Así que vayan Vayan a darle apoyo Al TikTok Que les estoy subiendo Buenos clips, eh Agarrando flores Cierto, cierto El agarrando flores Y la 3 Fue Consiguiendo los cofres Nada, güey 3 NPCs Y ningún Fragmento Digámoslo así Mi madre Mi No, hombre Con este oscurece Bastante Todo lo que engorde Imagina No, en serio Si yo estuviera comiendo Bien a los cerdos No, gente Ahorita estuviera bien botijón, eh Y vaya que ya estoy más gordo De lo que De lo que estaba antes Mi padre trabaja en Roblox Es nivel 1, 7 ¿Qué, qué? Es que a veces Que no les entiendo Mira, estos 3 Si me dieron 66 71 Magma Nivel 400 Chingate esa Rápido Muérete Muere 73 73 73 73 Ay, mi madre El bicho Oye, que complejo, eh Que complejo Para poder Conseguir La raza O sea Conseguirla Ah, me dio un por 12 Ah, ok Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Hola, amor Ojo 90, ven 90, bro 90 No, título Desbloqueado De ghost Click Comercio Completado Ay, perro Tengo unos cuernitos, güey Se da la mitad De todas las razas Pero entonces ¿Qué tengo? Es la menos usada Dice Que la chingada Entonces valió madre ¿O qué? Sí, valió madre Dice Keynes Entonces Todo el directo De hoy Valió madre ¿O qué? Estoy consiguiendo Ese pinche De este, güey Falta mejorarla A ver, vamos a ir Es como que Todas las razas Se fusionaron Pero nada más Te da un 50% De cada raza Ah, o sea Nada más el 50 No es full Ahí estamos Listo Listo, listo Vamos para allá, gente Vamos de nuevo Allá manda el link 101 No, este güey Mira, mira Mira, perro La que tienes ¿Fácil? ¿Tienes server de Discord Donde hablar de las razas áreas? Oh, no, mira Ya traigo los bichis cuernitos, güey Donde también me hayas hecho una broma Porque si me la puse, eh Ya, de hecho Ya es hasta volumen 2 O versión 2 Sin importar nivel Diferente Está fácil Voluntarios De repente Voy a voltear Y los mato Ah, ¿verdad? Quito todos los desaliados Saludos ¿Qué onda, viejo? Esta verdad Te falta 2 millones ¡Ay, cabrón! Me falta plata, gente Compra plata ¿Cómo voy a comprar plata? Hola, Gernis Gracias por el follow No, es que ya no sé Si creer O no creer Tú juegas Fortnite jugaba Pero igual luego Vamos a hacer un directito De Fortnite A ver, a ver, a ver A ver Entonces ¿Qué vamos a tener que hacer, gente? Vamos a tener que Primero, antes que nada Conseguir el dinero Miren, pero eso yo creo Que sería para lunes, gente Porque ahorita ya me voy Ya vamos 4 horas de directo Ya quiero descansar Fue una semana larga Con directos muy largos 4 o 5 horas No, mira 1.5 millones De De dinero Me costaría 1500 Robux ¡Ja! Si, ¿crees tú?